Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy NETA, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Atentos porque el sol está oscuro, porque han hallado un enorme agujero en la corona solar. Resulta que esta imagen ya fue capturada en el 1 de enero por la NASA y lo que muestra, que lo hemos dicho en anteriores ocasiones, este año, muestra en la zona inferior, la imagen la tenéis en la descripción, una zona oscura en esa zona. Los agujeros de la corona solar son zonas donde el campo magnético llega al espacio en lugar de volver a la superficie. Las partículas que se van moviendo por estos campos pueden abandonar el sol o pueden quedar atrapadas cerca de la superficie. Y esas partículas atrapadas pueden calentarse, brillar, como en las otras zonas, y pueden regalar estas imágenes tan preciosas como son la parte de arriba. Pero el agujero actual, veis que hay zonas, bueno, que están más oscuro que lo demás, obviamente, y puede permanecer visible durante cinco años o más, ese agujero tan oscúrico. Los agujeros, ¿por qué son importantes? Son importantes en concreto para la comprensión del clima espacial, porque es la fuente de un viento tres veces más rápido que en cualquier otro lugar del universo. La velocidad del viento de un agujero de la corona solar puede alcanzar casi los 800 kilómetros por segundo, ya ni es que por hora, por segundo. Y este desplazamiento de partículas a los científicos les tiene bastante preocupados, porque dicen que es bastante infrecuente. Pero bueno, que dentro de la infrecuencia es frecuente. Siempre se suelen poner el tema de, ¿se va a apagar el sol? No, queda muchísimo tiempo todavía para que el sol se apague. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.